54, con un tema de Axel, tu amor por siempre Estoy enamorado de tus manos, de tus manos que veo a estos sonidos Estoy enamorado de tus piernas transparentes Estoy enamorado de tus manos, de tus manos, de tus manos A ver los manitos arriba, pa' Tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Estoy enamorado de tus manos, 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 de tus manos Y las manos arriba. Yo quiero ser tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Pico, 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 pico. Pico, pico, pico. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Pico, pico. Pico, 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 pico, pico. Como yo, como yo, nadie me ama Acercále a todos, tienen a sus cajitos A Teli No se puede Estas noches de intimidad Nos olvida la mañana Nos dejamos encerrar Hoy no va a terminar Seña al final El amor al final Siempre duele No lo supe guardar Y hoy voy a amarlo Porque se me... Si mis almas fueron en mal Al final yo te habé desgraciado Como yo, como yo, nadie me ama Esta vez la pasión era Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie me ama Nadie me ama ¡Forte el aplauso! 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 Tony ¡Gracias! 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 Buen pomper! ¡Gracias! ¡Gracias! De ella, es la verdad No sé qué Que llevo soñar Vamos por arriba A lo que pasa No sé que No sé Me nunca soñé La tapa de amor Y como dice Que no es el amor De música ligera Es nada más que dar Es que el amor De música ligera Que no es el amor